creo que mi gente el día de hoy le traigo unas fragancias para la chica si estas son tres fragancias que yo considero se pueden utilizar muy bien para una cita romántica número 1 black amber de zara fragancia sensual y seductora aquí vamos a encontrar un aroma frutal con un toque de vainilla esta es una fragancia que tiene esa nota de mandarina y la nota de maracuyá bastante pronunciada que se envuelve en esas notas florales y ese toque de vainilla que le da esa calidez a la fragancia aquí tenemos una fragancia muy buena para esas citas románticas fragancia que puede durarte en piel unas ocho horas seguimos con vela vita de guess aquí vamos a encontrar dos frutos rojos la grosella negra y la cereza envueltas en un limón que no es tan ácido de ahí dándole paso a esa nota floral de nardos y jazmín y en el secado vamos a tener esa intensidad del dulzor que le brinda el haba tonka y el praliné dándole paso a esas notas resinosas gracias al amber wood pero es un aroma elegante y muy sofisticado muy recomendado para esas noches en las que tienes una salida romántica fragancia que te puede estar durando en piel unas seis horas y por último nevra de la etapa vamos a ver con esta fragancia esta es una fragancia adictiva y muy sensual esta es una fragancia que es un dupe o un clon de billy ailes de billy ailes ahorita mismo no la tengo aquí conmigo la tiene mi esposa pero es una fragancia que tiene un 95 por ciento de similitud a billy ailes pero aquí vamos a tener una fragancia que tiene una duración de 10 horas en piel y cuidado más aquí vamos a tener una fragancia con una vainilla cremosa y un cacao mega dulce tenemos una fragancia también con ese toque ligeramente frutal y algo especiado que se envuelve como un aroma a chocolate gracias a ese cacao esto es una ricura una fragancia que como ya les dije en piel unas 10 horas fácilmente una fragancia que va a llamar la atención bueno chicas estas fueron mis tres fragancias que te recomiendo para tu primera cita romántica espero que te guste el vídeo ya sabes no olvides de activar las notificaciones para saber cuando subo un vídeo no te olvides tampoco de compartir el vídeo darle like al vídeo suscríbete al canal si no lo has hecho sabe que me apoyan un montón con eso yo soy carlos francés y no te olvides de que tu aroma es tu presentación no mañana en un siguiente vídeo mi gente saludos